Luego, Pizano, a la mecha, Pizano, cabezazo, no señor, el travesaño, le pega Pizano al palo y el balón pasa muy cerca. Colón Torres, la mata Toy Story, pisa Pizano, pisa Pizano, uno, dos, qué lindo que la pisa Matías, Pizano atrás. El man es Germán, se viene Matías, va Pizano, Pizano en la de él, Pizano. Se viene Matías, Pizano, marca el pase, Zuluaga, no lo vio Matías, Pizano, zurdazo, el balón pasa a la cancha, pero también, ojo, mire lo que se ganó Pizano, profe, Pizano, pierre a la derecha, abre Pizano, última raya, tiene que tocar en corto Pizano, intenta la otra cancha, la recupera de atrás a Pérez, ganando Pizano, se mete Pizano, tiene que abrirse, Pizano toca al balón, sobre el centro, abre Pizano, abre Pizano, toca al balón, rechazando, bolo que le queda Pizano, viene el manejo levantando la mirada, va a encarar la marca de Castillo, le va a robar la raya, aplica el freno, se devuelve, Castillo insiste, le respira prácticamente en la nuca, hace gol, pelota de Lucena, va a encarar, hace diagonal, Zilgado, viene ahora, un pituco, la verdad, para el jugador Zuluaga, sin embargo, le queda para Pizano, toca la mitad de la cancha de Pizano, tiene que voltearse, lo trae que arrascar, ojo, que se abre por el centro. Significa que hay que castigar, no solamente con una falta, sino también con una medida disciplinaria. Ganando Viveros, lo tiene Pizano, va a levantar la parte de Pizano, tiene cerca Viveros, intenta hacer un tour. Pizano, recuperando la brota del conjunto americano, se abre por el sexto brecho, a ver Pizano, Pizano con la brota, Pizano, la brota Pizano, viene por ella Ávila, Pizano, intenta hacer un tour. Pizano, ha sido muy importante. Pizano en la personal, Pizano, el contra todos, cuantos que me voy, que jugada lo va a caer, un penal. Guerra, el pase de Yesus, muy bueno para Pizano, 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 cuidado Viveros, habilitado. Al que ensagrar de cabeza, allá atrás, Rangel. Pizano. Es un equipo ordenado, hay uno o dos atrás. Le pega Pizano, barran al centro, venía un cabezazo, segundo. En el regreso, esto otra vez Pizano, sale Pizano por sexto brecho, se lo va deportando, no se alcanza a deportar, no se alcanza a deportar. Que remate el de... Viene Pizano, 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 gol. ¡Gol! ¡Apunten! ¡Juego!